Y recuerden que Cali no solamente es salsa de amor, también es educación, arte y cultura. Originamos desde el Parque del Perro de San Fernando, en el sur de Cali, para narrar los hechos importantes de cada semana aquí en Panorama Vallecaucano Televisión y también en Zona B, el Magazine de la Región. Gracias por estar siempre en la sintonía con nosotros y que la discapacidad no sea una limitante para ir más allá el deporte y el apoyo total. Que la discapacidad no sea una actitud que te limite. Una buena nota que nos trae la Alcaldía de Santiago de Cali y Consello Deportivo. El deporte, al igual que la educación, no tiene barreras para las comunidades con discapacidades auditivas. Por ello ha jugado un papel importante para transformar vidas en la población sorda de Cali. Yo soy una persona con discapacidad auditiva. He tenido experiencia en deporte durante ocho años, entrenando deporte. He viajado a Turquía, donde participé en las competencias de DEAF Olympics. Me sentía orgulloso de ser una persona sorda y mi sueño es ser profesional y también ver la necesidad de que como una persona sorda puedo lograr participar en diferentes espacios. Las limitaciones auditivas de esta comunidad no han sido impedimento para crecer a nivel personal y profesional. Fui escogido para viajar a Taipei. Escogieron a otros competidores sordos. Logramos llegar a Taipei, donde pudimos conocer la cultura de ese lugar y fue una experiencia muy gratificante para nosotros. Es una experiencia maravillosa que se ha adquirido con ellos. Para mí fue algo novedoso porque no había tenido ningún contacto con personas de discapacidad y menos con las personas con situación de discapacidad en auditivos. En nuestra amada ciudad se fortalece un deporte inclusivo y en beneficio de diversas comunidades como un estilo de vida sin limitaciones para el éxito.